Hola mis amores, bienvenidos a este nuevo video, estoy muy feliz de que estéis un día más conmigo. Si no me conoces, mi nombre es Angie Rosado, soy tu creadora de contenido de moda, beauty y life type. En el video de hoy os voy a hablar de ideas de outfits para este verano 2024 en el que vas a destacar. Prepárate para deslumbrar con los mejores outfits, de modo que si estás cansada de los mismos conjuntos cada año y buscas dar un giro a un estilo más trendy y breve amigo, déjame decirte que hoy estoy aquí para inspirarte con algunas ideas. Por tanto, coge tu bebida favorita, ponte cómoda y empecemos. Empezamos con una de las tendencias más innovadoras y cómodas de esta temporada. Estoy hablando del boxer, sí, has oído bien. Los boxers ya no solamente son para dormir, sino que también es un complemento para crear tu outfit veraniego. Tienes muchas formas de llevarlo, como por ejemplo en conjunto, puedes combinarlo con una camisa de colores pasteles ya que estamos en verano, puedes llevarlo por debajo de un conjunto o también lo puedes llevar con un estilo lencero, combinándolo con una camiseta de tira blanca. Ya te he repetido muchísimas veces que para llevar ese outfit tú solamente ponle complementos, ya sea sombreros, gafas, bolsos... Tú lleva estas tendencias a tu estilo, que es lo importante. Sigamos con otra tendencia que está arrasando que son las faldas midi. Amigas, son perfectas para cualquier ocasión. Para llevarte en una tarde de compras como para una cena elegante. Como en todo, tenéis muchísimas opciones. Tenemos las faldas de seda, que ya sabéis que es un tejido perfecto para este tiempo. Lo puedes combinar con camisas oversize, con tops de tirante. Puedes encontrar una falda midi de lino, ideal para mantenerte fresca y cómoda. Y lo mismo, combínalo con una blusa ligera. Además, puedes encontrarte faldas con unos pequeños pliegues, con una forma más pomposa, con el que lo puedes combinar con unos chalecos. Es elegante, cómodo y bonito. Ahora hablemos de las prendas balloon. Estas piezas tienen un volumen extra que añade un toque divertido y dramático a tu outfit. Amiga, yo pensé que en la vida me pondría algo así y ya te digo yo que lo acabé haciendo. Siempre os lo digo que cuántas veces he dicho yo que nunca me pondría eso y lo he hecho. Os voy a decir las opciones que tenemos. En primer lugar tenemos los minis vestidos. En este caso es en color blanco, que los combina con unos quince heels de punta. Es súper fresco y bonito. Además, que posiblemente si estéis bronceados, pues como que resalta un poquito más este color blanco. Os tengo que decir que este corte es perfecto porque estiliza un poquito más a las personas que son bajitas, como es mi caso. Otra de las opciones es en forma de falda. Que con una simple camiseta puede quedar genial. Puedes añadirle más tenencia como por ejemplo los calcetines con las adidas. Uno de los contes más trendy del momento. Entre otras opciones podéis encontrar los vestidos largos. El que el corte de hirvalo lo tiene un poquito más bajo de lo normal. Vestidos que son perfectos para un día de playa. No pasar calor. Por supuesto no podemos olvidar los pantalones de vestir. Son una alternativa versátil que lo puedes llevar tanto para un look casual como para un look más formal. Son unos pantalones súper comfy a ser anchos y no apretarte. Y lo puedes combinar con camisetas que están súper top en el momento. Como por ejemplo un top de lazos, un chaleco estilo kimono. O un top original como por ejemplo este de aquí que lleva en la manga una cuerda. Como veis puede ser en corte normal o en corte croc. Por último quiero hablar de la importancia de los tejidos básicos para el verano. El algono y el lino son tus mejores aliados para mantenerte fresco en los días más calurosos. Voy a resaltar un esencial en cualquier armario que es una camiseta blanca de algodón. Ya que es súper fácil combinarlo con todo. Algunas ideas son como por ejemplo lo lleva Victoria Beckham con un pantalón de vestir oversize. Otra manera sería llevándolo con unos micro shorts. Amiga puedes observar que un outfit tan simple se ve súper cool. Otra idea sería llevarlo con una falda midi. Si sigo en la misma línea también tenemos las camisas. Que lejos de pensar que puede ser algo que te puede traer mucho calor. Amiga te puede mantener también fresca. Puedes combinarlo con unos shorts y una camiseta blanca. O con una falda de seda y un top top. Ahora bien las prendas del lino es algo que te harán sentir cómoda y elegante en cualquier momento. ¿Qué alternativas tenemos? Pues las siguientes. En primer lugar tenemos una de mis opciones favoritas que son los vestidos. Pero que tiene este toque especial que me encanta que es la simetría. O sea, amo. Asimismo podéis encontrar otro estilo de corte. Como por ejemplo este de aquí que tiene una falda más abierta. Puedes comprarte un pantalón de lino que lo puedes combinar con un crop top de flor. Detalle que se está llevando muchísimo. O le puedes agregar un chaleco un poco más largo de lo normal. Estilo white toque. Pero que queda súper bien. Y creo que uno de los zapatos del momento son los Kitty Hills de punta. Y mirad lo bien que queda. Por último puedes optar por un conjunto que es fácil y sencillo. Porque en verano lo que más queremos es vestirnos rápido, bonito y sobre todo sentirnos frescas. Esto es todo por hoy amigas. Espero que os haya ayudado hoy este vídeo. Recuerda que la moda es una forma de expresión. Así que diviértete utilizándolo. No olvides suscribirte a este canal para más contenido de moda. Y dale like a este vídeo si te ha gustado. Como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.